Cinco minutos. Bien, buenas noches. Y primero agradecer a IMAX el premio que me ha concedido y felicitar a los compañeros premiados. Es una satisfacción que se han tocado todos los campos. El ejemplo de vida, la investigación, la música, la agricultura, el campo, la medicina. Y que a un juez le den un premio, pues en estos tiempos la cosa está complicada. Entonces, pues me alegro por lo que significa esto. La gente se cree que yo soy granadino, pero no es verdad, yo soy manchego. Y os tengo que decir una cosa, yo soy de Ciudad Real. Y empecé a ejercer de abogado en 1980 con mi abuelo Carlos Calatayú, que veníamos aquí a los pleitos que había con las minas y toda la historia esa. Y ahí empezó mi carrera de derecho. Y luego por las circunstancias de la vida me hice juez por casualidad. No me gustaba lo de abogado, porque era muy complicado y yo quería un sueldo fijo. Y estaba haciendo la mili, pasó un compañero, me dijo vamos a hacer jueces, vamos a hacer jueces. Me firmó mi novia en las oposiciones, cometí un delito de falsificación. El último día me licenciaron en la mili, al día siguiente empecé a estudiar y saqué las oposiciones. Y aquí estoy, de juez. Me fui a Tenerife cuatro años con la justicia de mayores, no me gustaba a mí aquello. Y me volví a Granada y salió esto de los jueces para menores. Digo voy a ver qué es esto porque lo de adulto no me gustaba. Y presenté el currículum en el consejo y me seleccionaron y me hice juez de menores. Y aquí estoy. Y no me ha ido mal, vamos. Y encima me dan premios, pues... Pues bien, pues muy agradecido. Pero yo, y como dice mi actual mujer, llevo 39 años de juez, para lo que me queda en el convento me cago dentro. Entonces, lo digo mi actual mujer porque yo perdí a mi primera mujer después de 30 años por un cáncer. Y lo que es la vida, gracias al cáncer, me volvió a dar la vida. Yo, mi filosofía de la justicia de menores es la siguiente. Y se lo digo a mis choricillos. La ley de la botella, el que la tira va por ella. La hacen la pagar. Lo que pasa es que hay muchas formas de pagar la justicia. Y como he visto que hay diputados, senadores, miembros del Gobierno de Castilla-La Mancha. Que no se nos olvide eso. Pero hay muchas formas de hacer justicia aplicando la ley. Por supuesto, siempre la ley. Y si no, hay que modificar la ley. Yo me gusta, y duermo exactamente igual de tranquilo cuando encierro a un chaval. La hace, la paga. Y en función del delito y las circunstancias del chaval, si la ley establece internamiento, internamiento. Pero la ventaja es que esta ley es muy flexible y permite conocer las circunstancias del delito cometido y de quién ha cometido el delito. Y tan importante es el delito como quién ha cometido el delito. Y esta ley me permite mucha más flexibilidad que la justicia de adultos. Yo puedo decir que como juez de menores llevo 30 años. Yo habré juzgado del orden de 35 asesinatos cometidos por menores. Llevaré del orden de 200, 250 violaciones. Y llevaré juzgados 24.000 o 25.000 chavales. Y la sentencia que más me duele dictar y que tengo que dictar todos los años es, primera, del orden de 25 a 30 chavales de 16, 17 años, que gracias a Dios la policía o la Guardia Civil los ha detenido, los tengo que condenar a aprender a leer y a escribir. Y estamos en un país en que la enseñanza es obligatoria. Yo no entiendo cómo puede haber ningún chaval de 16, 17 años en España que no sabe leer ni escribir. Y aquellos padres que permiten que sus hijos no sepan leer ni escribir, yo si fuese político, como dice mi hermano, ser humano, político pero ser humano, que parece que los políticos, como dice mi hermano, son seres políticos y no son seres humanos, como ser humano a esos padres les quito yo la atención, el PER, el PAN y la ayuda a la familia. Y la segunda sentencia que he visto mucho más veces, que son 250, 300 casos anuales, yo y mi compañero del número 2, otras tantas, condenar a chavales de 16, 17, 18 años a sacársela a eso. Cuando estamos en un país que la enseñanza es obligatoria para todo el mundo. Pero es que ahora se aprueba por ley. Yo les hago leer a todos mis choricillos, con cariño, ¿eh? Y lo mismo que digo choricillos, digo pinchos morunos, que también tengo pinchos morunos. Y morcillitas, que también las tengo. A la mayoría les hago leer el artículo 155. Si es que el 155 vale para todo, vale para todo, porque... ¿Qué es el 155? ¿Estáis pensando en lo que yo? Pues son unos niños malcriados, 40 años, 155, de la Constitución. Pues los niños tienen un artículo que se llama el 155 del Código Civil. Si es que vale para todo. Y lo recomiendo a los padres jóvenes que se opongan en la nevera de casa. Este artículo, que es el que hago leer a los niños, dice... Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según sus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ellas. Luego, lo mismo que se habla de derechos, hay que hablar de deberes. Bien. Ese no saben ni que existen los niños. Pero bueno, se lo hago leer a los chavales. Muchos no saben ni juntar las letras. Y los que saben juntar las letras les pregunto... ¿Qué significa esto? No lo entendemos. Los que saben juntar las letras no saben lo que significan las letras juntas. Y le digo, ¿pero tú cuándo has dejado la escuela? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Pero tercero o cuarto de qué? ¿De la ESO? Pero vamos a ver. Si antes está parvulillo, está primaria, está primero, está segundo. Pero ¿cómo es que estás en tercero o cuarto y no sabes ni juntar las letras y no te enteras de lo que dicen las letras juntas? Es que aprobamos por ley. Y ahí estamos. Y como dice mi tito Miguel, por la gloria de mi madre, que es verdad. Yo me alegro mucho de los médicos. Y estamos hablando de investigación. Y ahora parece que se pueden terminar las carreras con dos suspensos. Me gustaría que el médico que opera a los parlamentarios haya suspendido las dos quirúrgicas. A ver cómo se queda. ¡Bien! Que hay que estudiar, que hay que trabajar. Tú la haces, tú la pagas. Pero hay muchas formas de pagar el delito. Que no tienes la ESO a estudiar. Me vas a sacar la ESO. Por lo civil o por lo criminal. Pero tú vas a sacarte la ESO. Tú quieres ser peluquero. Vas a estudiar peluquería. Te condeno nueve meses a estudiar peluquería. ¿En qué consiste el examen? En cortar un pelo. A mí me vas a cortar el pelo. ¿Que se aprueba? Bien. Que no. Te encierro por desobediencia. Esto es lo claro. Pero a estudiar... Ahora vienen los psicólogos que dicen que hay que motivarse. Hay que motivarse. Antes de trabajar los parlamentarios, 10 minutos de motivación. Los científicos, 10 minutos, 15 minutos de motivación. Todos los días antes de investigar. Que no, hombre. Que no. Que hay que cumplir con sus obligaciones. Que hay que estudiar. Como dice vulgarmente, con dos narices. A estudiar. Y esa es la filosofía de mi justicia. Y es la sentencia que con el tiempo más te agradece. Y esto me lo enseñó y con esto termino un choricillo mío en el año 89. Era un chaval que tenía entonces 14 años. En aquellas épocas eran mayores de edad, los 16. Y era un tío más listo que el hambre. Era así. Y se dedicaba a robar... Acordaron los reproductores de vídeo, aquellos VHS y los beta que... Abultaban más los reproductores de vídeo que el chorizo mío. Y lo tenían cerrado allí en San Miguel, en el reformatorio. Y yo me di cuenta que no sabía leer ni escribir. Y le digo, pero si tú no sabes leer ni escribir con lo listo que tú eres. ¿Cómo que no sabes ni leer ni escribir? Nada, que no me ha dado por ahí. Y digo... Me dice, pero de todas formas, ¿me podía usted condenar a aprender a leer y escribir? Digo, pues mira, yo te condeno a aprender a leer y escribir ahora mismo. En cuanto aprendas a leer y escribir, te saco. Coño, un mes. Pero le dije, ¿por qué quieres tú aprender a leer y escribir? Y me dice, don Emilio, yo sé que con 16 años voy a entrar en prisión. Porque en aquella época eran mayores a los 16 años. Y yo sé que si yo sé leer y escribir, usted me va a abrir una ventana a la libertad. Al mes estaba en la calle. Y desde entonces, siempre que puedo los condeno a estudiar. Por lo civil o por lo criminal. Ni motivaciones ni nada. A estudiar. Y eso es lo que hago. Muchas gracias. Y como digo... Y ya lo voy a terminar. Como digo, mis opiniones son discutibles y mis sentencias son recurribles. Por lo tanto, no he dicho nada. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias.